Nieto ha manifestado que esta falta de profesorado debe ser resuelta por la Administración andaluza en la mayor brevedad posible y además debe de resarcir las carencias en materia de formación que han sufrido los alumnos durante todos estos meses sin sus clases pertinentes. En este sentido la parlamentaria de Izquierda Unida insiste en que los recortes, el caos y la falta de profesorado que padece la comunidad autónoma, sobre todo en secundaria y centros de formación profesional, es un ejemplo de mala gestión de recursos y propia de las políticas educativas de la derecha. Desde Izquierda Unida recuerdan que la falta de profesorado, monitores y personal cualificado, actuaciones en centros escolares, ratios elevadas, infraestructuras inadecuadas, problemas de climatización e incumplimientos de compromisos presupuestados son algunos de los graves problemas con los que se encuentra la educación pública andaluza y que fueron denunciados en su día por Izquierda Unida a comienzos del presente curso.